Y hay más información sobre la lucha contra el lavado de dinero y también la evasión tributaria y la fiscalización en el mercado cambiario. Formuló declaraciones Ricardo Echegaray, titular de la FIP. A 11 días de la implementación de las nuevas resoluciones para la transacción de divisas, el titular de la FIP, Ricardo Echegaray, hizo un balance positivo. Además, reiteró que el único objetivo de estas medidas es evitar las operaciones con moneda extranjera provenientes de la informalidad. ...directamente un sistema y corroborar que un contribuyente, que una persona que está comprando divisas, tiene fondos líquidos disponibles y que es producto de un ingreso legal exteriorizado, declarado ante la administración tributaria. El balance es muy bueno, estuvimos en los días que llevamos, estamos arriba de los 17.000 millones de pesos en operaciones, estamos arriba de casi 181.000, 182.000 operaciones realizadas durante los últimos tiempos. Estar en el siglo XXI significa estar también incorporado a la tecnología para las actividades financieras, económicas, la actividad comercial. No determinamos el tope, determinamos la liquidez, la cantidad de fondos que pueda tener una persona. Por ejemplo, hay casos en los que las personas pueden comprar solamente 2.000 dólares por mes. No pasa por que puedan comprar 2.000 dólares, pasa por la cantidad de ingresos que tiene declarado ante la FIP. Y si tienen algún ingreso extraordinario, una herencia, producto de una sucesión, la venta de un bien mueble o de un bien inmueble y lo puede acreditar, también va a ir variando la cantidad de ingresos que tiene disponible para comprar divisas. Lo que sí sirve este sistema es para trabajar con los flujos de fondos legales, transparentes. Por eso a veces cuando uno escucha opiniones en el sentido, bueno, estos sistemas de control no alientan determinado tipo de actividades, en realidad creemos que están equivocados y que están alentando la venta de divisas a flujos de fondos que no están en blanco.